vale habíamos quedado en la g de gato dice siendo sr sr es suma residual se usa esa abreviación también se usa ssr que suma de cuadrado residual pero bueno cualquiera de las dos significa lo mismo vale y y además nos dan la f de ANOVA ese valor y nos pide obtenga se y st bueno vamos a saber qué es cada cosa s st st o también se le llama s ct es la suma de cuadrados total suma de cuadrados total lo que mide es cómo varía la variable dependiente con respecto a la media es decir la suma de los desvíos de cada valor de la variable dependiente con respecto a la media de ella al cuadrado y esa cada uno de esos desvíos pues se suman por eso se llama suma cuadrado total vale se llama total porque es la distancia total entre el valor observado de ahí y su media vale obviamente si la muestra tiene 100 pues serán 100 veces estas diferencias para cada una de las observaciones entonces si la dependiente es yo que sé por ejemplo ventas de una empresa bueno pues sería la venta de un año menos la media al cuadrado más la venta de otro año distinto menos la media al cuadrado y así y después suma esa esa distancia bueno digo distancia porque lo podemos ver en una gráfica cada bueno de hecho hay alguna gráfica por aquí vamos a usar una vale esta me sirve cada punto rojo es un valor de i con su valor correspondiente de x y de bueno de las dos x en este caso hay dos variables está en tercera dimensión como una esfera la media de todos esos puntos rojos pues sería una línea vamos a suponer que esa línea esté por aquí o sea que más o menos a la mitad que separe la mitad de los valores hacia arriba y hacia abajo vamos a suponer que la media está como por 40 siendo la variable dependiente body length vamos a la estatura bien pues la la suma la distancia entre cada valor rojo cada punto rojo y la media suponiendo que la media está aquí en 40 es una línea recta horizontal pues es la suma es es la distancia media de la observación con respecto a a su media es decir sería esta diferencia bueno y entonces esto simplemente lo suma lo eleva al cuadrado para quitarle el signo y después se suma o sea que nos daría un aproximado de toda la suma de todo la suma de todas las distancias de cada punto rojo de eso con respecto a la media vale ahora el modelo que estimamos con mínimos cuadrados ordinarios a partir de él podemos hallar una y estimada que el modelo precisamente pues es una ecuación que me dice para tales valores de x pues tengo tal valor de y el valor estimado es el que es y su y con un techito así con un claro entre lo que estima el modelo y la realidad la realidad es y su y sola sin techo hay una diferencia vamos a poner aquí vale lo estimado en este caso en este dibujo es lo azul o sea el modelo es la parte entonces el modelo se equivoca se equivoca porque no es cierta siempre hay una diferencia entre la realidad que es los puntos rojos y el modelo esa diferencia es el error que comete el modelo también hay una diferencia entre lo que estima el modelo para un valor de x y la media de y la media de y estábamos suponiendo que era 40 entonces esa distancia pasa que hay una gráfica que es mejor para verlo bueno el caso es que son dos distancias pero la suma de estas dos distancias la suma de la distancia desde la estimación a la media y desde el error que comete el error que comete el modelo es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado sí la suma de estas dos me tiene que dar la total es decir que la distancia entre el valor explicado por el modelo y la media y la distancia que hay entre el valor observado de y y su estimación me tiene que dar igual a las distancias que hay entre el valor observado y la media es decir que es total también se llama total porque es la suma de estos dos la suma de la explicada y la residual esta e es explicada se llama suma de cuadrados explicada y suma de cuadrados residual entonces la suma de cuadrados explicada es precisamente la suma de las distancias explicadas por el modelo con respecto a la media y suma de cuadrados residual es la suma de las diferencias de las observaciones de y con respecto a la estimación del modelo vale vale entonces me están pidiendo precisamente esto me están pidiendo la explicada que es la primera y la total vale ok ese es el primer paso sabe que me está pidiendo y solamente me dan la residual que es esto que es la del medio y también me dan un estadístico que se llama estadístico F estadístico F para qué sirve bueno sirve para hacer un contraste de hipótesis si sobre si ajá me ibas a decir algo no 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 está sirve para hacer un contraste de hipótesis así como en la prueba T que hicimos el otro día había una fórmula que es la fórmula T para contrastes de hipótesis de todo el modelo es decir cuando la hipótesis nula es que todas las variables del modelo son iguales a ceros se llama contraste de significatividad conjunta y se le dice conjunta porque es de todos los parámetros a la vez en la clase anterior vimos como hacíamos un contraste de forma individual para cada uno de los parámetros pero este contraste no es para uno cada uno por separado sino es para todos los parámetros a la vez vale y la hipótesis nula es si todos los parámetros son iguales a cero y la alternativa es si al menos uno de ellos es distinto de cero entonces esta es la fórmula de ese contraste y nos dan el resultado de la fórmula vale y con esos datos tengo que hallar las dos cosas que me piden suma de cuadrados de residuos explicada y suma de cuadrados total vale una pregunta ANOVA es lo que me acabas de explicar ¿no? el estadístico ese creció el nombre de ANOVA o como ANOVA se le llama a toda la tabla a toda la tabla vale si se llama ANOVA porque es análisis de varianza va de varianza y precisamente lo que estamos haciendo es analizar la variabilidad del modelo es decir ver qué tanto varía las estimaciones con respecto a la realidad y cómo se descompone la variación total de las observaciones con respecto a su media en explicada y residual bueno la tabla en pocas palabras es esto es hacer estas cosas es decir es poner la suma de cuadrados explicada suma de cuadrados residual suma de cuadrados total y estas columnas estas columnas simplemente son GL son los grados de libertad grados de libertad son para el primero para la suma de cuadrados explicada es el número de parámetros estimados si el modelo tiene tres betas pues tres parámetros será igual a tres si el modelo tiene cinco variables y un término independiente pues será igual a seis es decir que K es el número de betas del modelo vale N es el tamaño de la muestra y la suma la grada de libertad para la suma de cuadrados residuales es N menos K menos uno y la grada de libertad para la suma de cuadrados total es N menos uno que es también la muestra menos uno vale y la columna de varianza pues como aquí lo dice pues es calcular la varianza de cada una de estas cosas entonces la varianza de la de la suma de cuadrados explicada es suma de cuadrados explicada entre K es dividir la columna de suma de cuadrados entre la columna de grado de libertad y la varianza de suma de cuadrados residuales es igual suma de cuadrados residuales entre N menos K menos uno y el estadístico F combina o sea compara las dos varianzas lo que está haciendo es comparar la varianza de este con la varianza de este por eso la división vale entonces más o menos sabemos para qué sirve y entonces esto es simplemente jugar con las fórmulas es decir si me dan esto cómo puedo hallar la explicada y la total a ver si se te ocurre y bueno pues con el estadístico sacamos el el AR y ya sacamos el total ah no perdón tenemos la AR sacamos la E la esperada y con eso sacamos el total explicada perdón explicada y con eso sacamos el total después exacto exacto sacamos de aquí de la fórmula despejamos la explicada ya tenemos todo lo demás tenemos K tenemos N tenemos la residual tenemos el valor de F despejamos y después que tenemos explicada como tenemos la residual la suma de las dos es la total vale vale hazlo a ver a ver si te sale vale perfecto los datos también tamaño de la muestra ya la tienes por aquí tamaño de la muestra es 4 o sea ahí usan una N pero tu profesor usa T lo mismo que N vale y y K son 2 constante y beta 2 son 2 entonces sería aplicar vale date un momento si yo espero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, yo no lo he hecho. Yo miro el número a ver si tiene sentido comparado con este. Sí, si tiene sentido. Con eso ya me doy una idea. Sí está bien. Vale, esa es la suma de cuadrados explicada. ¿Y la suma de cuadrados total? Y la suma de cuadrados total simplemente... Tiene que dar cercano a uno, ¿no? Más o menos. ¿No? No tiene por qué. No, porque esos no son valores. Entonces... Lo que sí da cercano a uno... Es... Es... Vale. Ok. Sí, está bien. Bien, el siguiente paso... Es... Ah, bueno, podemos hacer toda la tabla nueva, simplemente completar esto. O sea, resolver la tabla nueva, ¿cómo lo tengo que presentar? Cojo esa tabla y la... Todo en este orden. ¿Ves? Sí, en este mismo orden. Pones aquí explicada, residual, total, aquí los grados de libertad, 2. Aquí N-K, menos 1. ¿N era 40 y qué? N era 49. Entonces aquí es 49 menos 2 menos 1, 49 menos 1. Y aquí divides esto entre este, y aquí divides este entre este. Y ya el valor de f ya te lo dieron. Vale. Vale, el siguiente paso es... Perdón. Calcule el coeficiente de determinación, interprete el resultado, estime el parámetro de dispersión. Vale. El coeficiente de determinación, que aquí mismo lo tenemos... Bueno, es sencillamente dividir la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados total. ¿Y para qué me sirve? Me indica es... Cuánto de la variación de Y... Cuánto de la variación de Y, que es el total, con respecto a su media, es explicado por el modelo. O sea, porque arriba tengo la diferencia de lo explicado con respecto a la media. Vale. Ahora entonces aquí, cuanto más cercano sea a uno, sí que más preciso será el modelo, ¿no? Exacto. Entonces, si el valor es cercano a uno, pues me dice que el modelo tiene un error muy pequeño, porque explica casi todo la variación de Y con respecto a su media. Vale, vale. ¿Es un momento que hago la operación? Sí. Me da 0,41. 3, 9. Vale. 0,41, si lo llevamos a porcentaje, pues serían 41,1 y pico por ciento. Sí. Es decir, que el modelo logre explicar el 41,1 y algo por ciento de los cambios o las variaciones de la variable dependiente. Vale. Lo siguiente es estimar el parámetro de dispersión. Bueno, el parámetro de dispersión, como tú mismo tenías por allí en los apuntes, es una fórmula simplemente. Al cuadrado, ¿no? El error. Es la suma de los errores al cuadrado. A ver si tengo yo la fórmula aquí. Ah, bueno, está aquí en la tabla. Si no, lo busco un momento en el correo que te mando. O sea, en la foto que te mandé. Aquí está, mira, no hace falta, mira. La misma tabla nueva. Entonces, la varianza, o el parámetro de dispersión, es este, es la división de la suma de cuadrado residual entre N menos K menos 1. Vale. Si sacamos la raíz cuadrada de esto, nos daría el error de estimación. Podemos tener la varianza, o podemos calcular siempre. Se suele usar más el error estándar. Entonces, sencillamente sería la raíz cuadrada de este valor. Sería el error estándar de estimación del modelo. Vale, pero el parámetro de dispersión, en este caso, es el cuadrado, ¿no? O sea, no es... Bueno, son los dos. Los dos miden dispersión. Esta es la varianza, y el otro también. La raíz cuadrada. Bueno, se suele usar más en la raíz cuadrada de... Pero según lo que tenga el profesor, si el profesor puso como parámetro de dispersión sin raíz cuadrada, es este. No, creo que pone la raíz cuadrada. Creo que tienes razón tú. Es que va a ver el momento de la fórmula. Los dos son de dispersión, pero el más usado es con la raíz cuadrada. Pues... ¿Cómo habla? Es que la fórmula que pone aquí, sinceramente, no la entiendo, ¿no? Pone algo... En el profesor. Lo que te pasa en la foto, ya sé. Sí. Ajá. Ya la miro yo. Voy a mirarla aquí. ¿Dónde estaba...? Las fotos que te pasé por WhatsApp. Sí. Está aquí. Vamos a verla. Ah, qué pasa. Bien. Es que él la tiene descompuesta. Precisión de ajuste. Están estimando a ser persona de la siguiente forma. Bueno, eso es lo de error, lo de miramos parámetro. Es esa, ¿no? La de abajo. Sí. Vale. Es que él pone aquí sumatoria de U estimado al cuadrado. Esos son los errores. U es... Ah, el error. O sea, el STR. Exacto. Bueno, el STR es la suma de todo esto. Y la U es... Y su I estimado menos... Y observado. Es lo que teníamos aquí. Claro, pero él no le quita uno, ¿eh? No sé por qué. Le pone... Ah, no le pongo. No le he quitado. No. No sé por qué. Le pone menos dos. Bueno, esta fórmula es más general. Es para cualquier caso. Debe ser porque, como es un modelo simple... Vale, entonces la U es esta diferencia. Y su I menos Y su I con techo. Esto es U. Y eso, U al cuadrado, la suma, que es lo de arriba, el numerador. Bueno, vamos a usar esta misma. Entonces, ya lo tenemos. La suma residual, te la dieron. Entre T menos dos. Vale. Lo que pasa es que esta... La diferencia es... Esta fórmula con menos uno es cuando la muestra es pequeña. Cuando la muestra es grande, ya no hace falta poner menos uno. Claro. Vale. Tiene lógica, porque si la muestra es muy, muy grande, un menos uno no afecta en nada. Entonces, por eso se usa esta. Vale, vale. Vale, pues entonces... Unos cinco. Vale, me da 0,0084. Vale. Está bien. Lo único que antes me he confundido y en el coeficiente de determinación lo he hecho en vez de con el error... O sea, con el... Explicado. Explicado. Con el error. Ah, no. Es con explicado. Pero esto lo corrijo luego. Si es solamente de cálculo para no arrastrar el fallo, ya está. Vale, lo siguiente que me piden... Vale, dice contraste si el parámetro de dispersión es igual a uno. Bueno, aquí me gustaría ver qué fórmula de contraste usa él en clase. Debe haber una diapositiva, así como la que me enviaste, que diga contraste del parámetro de dispersión. Vale, pues a ver, un momento, dame un minuto que entro aquí. A ver... Voy a buscar la que tengo yo. Pero por asegurarme que es la misma. Esto es básicamente aplicado a una fórmula y ya está. Debería ser una prueba F. Joder, esto no es. Debería ser como esta. No, esto es... Aplica, eso es igual entre... ¿Cómo ha dicho que se llamaba F.O.S. lo que tenía que buscar? Ah. ¿Cómo ha dicho que se llamaba lo que tenía que buscar exactamente para...? Contraste. Sí. Para la varianza del error o para el contraste de la dispersión. Vale, pues puede estar aquí después de esto. Debería estar después de la fórmula esa que vimos en ese momento. Precisión de ajuste. Propiedades de los estimadores MCO. No, ¿verdad? ¿La bondad de ajuste le llamaba? ¿La bondad de ajuste es el R al cuadrado? Eso no es verdad. Eso no es. Seguir al 9000 euros. ¿Cuál fa opportunities habr esqu π marido? ¿Núdría este nuevo? ¿Cuál? 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 Podemos ver LOL ¿Cuál? Bueno, si quieres Seguimos Si no Se puede compartir pantalla así rápido Y entre un momento y me vas Y me vas diciendo a ver También Vale Pues a ver Para compartir pantalla aquí, ¿cómo se hace? Un poco aquí Al lado del corazón ¿Estás viendo la mía? No, todavía no Ahora sí Vale A ver, un momento Vale Creo que tendría que estar aquí Si no cojo este bolso De acaso también, pero Vale Este es el tema 2 Creo que es el que corresponde Pero no Debería estar después de De la fórmula que vimos En ese momento de dispersión Espero que Después de ahí ¿Qué viene? Procesión de ajuste No, 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 no Es que lo vamos Siguiente, a ver Aja Bonda de ajuste Se me puede explicar No Sigue 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 Siguiente 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 Y a mí más me parece No Ya terminó Este como que no Dio eso Y el tema 3 A ver Y el tema 3 A ver un momento Que se ponen a pedir cosas Y no las dan A ver No está el índice Aquí 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 Sigue Sigue A ver Sigue Tampoco Tampoco Sigue A ver Ahí Supuesta Numeridad No Tampoco Función por intervalo No 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 Ah pues aquí Puede ser Para ver Esto es el contraste Ajá Esto si es Vale Dale a la siguiente Para ver que hay Después de eso A ver La siguiente Dale a ver A ver Esperanza del error Eh no Dale a otra No Siguiente Ahí está la fórmula Esta es ¿no? La que parece Pero es que no No sé si la puedo Está aquí Sí Esa Vale Vale Bueno Lo podemos dejar ahí Para explicarlo de una vez Vale Eh Como todo contraste Pues uno plantea La hipótesis nula Y la hipótesis alternativa En este caso El enunciado del ejercicio Dice Eh Contraste Si el parámetro Si el parámetro De dispersión Es igual a uno Entonces La hipótesis nula Sería que El símbolo ese De Varianza al cuadrado ¿No? Es igual A uno Dice Sigma al cuadrado Cero Eh sub cero Sería uno ahí Y la hipótesis alternativa Es que la varianza Es distinta de uno Distinta de uno Vale Todas las fórmulas de contraste O sea Todas las pruebas De contraste de hipótesis Tienen una fórmula En este caso Cada Cada prueba Además Dependiendo de que tipo sea Tiene una tabla de prueba Entonces Para las varianzas Se utiliza la chi cuadrado Nosotros vimos en la clase pasada Que para la prueba De significatividad Del parámetro Usamos la tabla T de estudio En este caso Vamos a usar la Chi cuadrado Y la fórmula Es primero Hay que calcular El chi Calculado Para Para este Este ejercicio en concreto Que sería T menos 2 Que es la muestra Menos 2 Por La varianza Del error Que ya la calculaste En el ejercicio anterior Dividido Entre la hipótesis nula La varianza del error Disculpa Es lo que hiciste De la dispersión La pregunta anterior Ah El parámetro de dispersión Exacto Parámetro de dispersión Entonces Ahí pones Multiplicas Por ese Parámetro de dispersión Yo prefiero llamarle Varianza del error Y Divides Entre la hipótesis nula Este café De hipótesis nula Es que es 1 Entonces Divides entre 1 Entonces nos da El SCR ¿No? Otra vez No, perdón Perdón Con lo cual Si lo multiplicamos Por eso Ah no Claro Es verdad Es verdad Sí Arriba Arriba Está el SSR Por 49 Menos 2 Y abajo ¿El SCR O es el parámetro de dispersión Lo que hay arriba? O sea Esto de aquí Perdón Es el parámetro de dispersión El parámetro de dispersión Por arriba Es el parámetro de dispersión Entonces Si multiplicas el parámetro de dispersión Por eso Te da el SCR Otra vez Exacto Ah muy bien Exacto Porque estás multiplicando Por T-2 Exacto Entonces El numerador de arriba Es La suma De cuadrado residual Exacto Es verdad Vale Dividido entre 1 Pues es la misma suma De cuadrado residual O sea que ya la tenemos Vale Perfecto Y lo de abajo es 1 Porque 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 la hipótesis es 1 Vale La hipótesis nula es 1 Y ese numerito Que ya lo tenemos Que es la suma De cuadrado residual O ese SR Hay que compararlo Con una tabla Que es la tabla Chi cuadrado La tabla Chi cuadrado Que sale ahí La gráfica Tiene dos valores Un valor en la cola Superior O cola derecha Y un valor en la cola izquierda La gráfica Esa que tienes allí Sí Y nosotros vamos a buscar El valor en la tabla De la cola S Derecha Derecha Vale Entonces simplemente Si quieres Ahora Apagas tu pantalla Yo pongo la mía Sí Espera Voy un momento ¿Ya la he quitado? ¿O no? Sí Yo busco una tabla Chi cuadrado Para ver Tabla Chi Chi cuadrado Chi cuadrado Ahora no veo la tuya Julio No, ya va Espérate ¿Ahora? Ahora no Ah, sí Bien La tabla de Chi cuadrado Tiene Como puedes ver Una columna Que son Los grados de libertad Y la primera fila Son distintas columnas De las probabilidades Probabilidades ¿Vale? Probabilidades Probabilidades N menos K ¿No? Sí N menos 2 Sí Porque como es simple Pues N menos 2 Vale Entonces buscamos 49 menos 2 Que es 47 O el número más cercano A 47 En este caso Pues tenemos La fila 45 O la 50 La más cercana La más cercana La 45 Que no existe O como Que se coge El más aproximado ¿No? Y que más se acerque Si usamos la tabla La que más se acerque Porque es que la tabla A veces no viene completa También No la ponen completa Porque es que las diferencias Son muy pequeñas Entre el 46 47 Y 50 Como para diferenciarlo Entonces No vale la pena Y se usa Pues la más acercada O sea Las diferencias entre 46 Y 47 grados Son Millonésimas De Entonces Es tan Tan pequeña Que Simplemente se lo saltan Vale Entonces usamos 45 Y lo siguiente Que tenemos que pensar Es En que columna Vamos a usar Bueno La fila 45 Casi siempre Se utiliza Un 95% De confianza Como en el ejercicio anterior Y como es de 12 Dos colas ¿No? Se coge la de 0,025 0,975 Porque el 0,05 Se divide entre 2 O sea La diferencia entre El 95 Y el 100 Por ciento Es 0,05 ¿No? 5% Ese 5% Lo divides entre 2 Es 0,275 Pero ese 0,275 Se lo restas a 100 Entonces Te va a dar La columna del 0,975 O sea Hay que buscar La más cercana 0,975 O la columna del 0,975 Que es esta Vale, vale O sea es al revés Que el Es que el 5% Lo repartimos arriba y abajo Entonces arriba Nada más nos queda La mitad 0,0275 Vale, vale Si buscamos La columna del 0,975 Y la fila 45 Y ese numerito es 28 Vale 36 6,2 28,36,6,2 Vale Ese es el valor teórico Que Si el Calculado Supera A ese valor teórico Pues no podríamos Aceptar La hipótesis nula O sea Tendríamos que rechazar La hipótesis nula Pero si el valor De Calculado Es menor Al teórico Pues No podemos rechazar La hipótesis nula O la aceptamos En pocas palabras En este caso La suma de cuadros residual Es lo que quedó En el numerador ¿Cuánto te dio? Era Era 0,39 Exacto Aquí está ya De hecho 0,39 Que es mucho menor A A 28,36 Entonces No podemos Rechazar La hipótesis nula Así que La dispersión O el parámetro De dispersión Podría Ser 1 O sea No tenemos certeza De que no sea 1 No hay Prueba significativa De que Sea distinto De 1 Vale Bien Los contrastes Siempre son los mismos Es Poner las hipótesis Hacer la fórmula Que corresponda Y comparar Con la tabla Que corresponda Según El tipo de contraste Vale Bien El siguiente paso Creo que es la última Ah no Faltan dos Sí Tres más Teniendo en cuenta Que el bar UT Es 0,0082 Bar UT Menos 1 Es 0,00809 La covarianza Entre UT Y UT Menos 1 Es eso Y Asumo explicar La relación auxiliar De Broch Pagan Este número Contraste La autocorrelación Y la Heteroseasticidad Vale Vale Bien Aquí no me dicen Exactamente Este Qué es lo que tengo que hacer Obviamente Pero si Si uno conoce Digamos Las distintas pruebas No es fácil Conocerlas todas De Los supuestos Del modelo Pues puedes saber Cuál es la que Tienes que hacer En cada caso Mínimos cuadrados Ordinarios Requiere Que se cumpla Una serie De supuestos Para que sea Válida La estimación Para que la estimación Cumpla O tenga Perdón Una serie De propiedades Previamente Tiene que cumplir Una serie De supuestos Entonces Mirar O verificar Que esos supuestos Se cumplen Se hace Mediante Mediante Distintas pruebas Tests Son contrastes Igual como Hacíamos hace un momento El contraste Para el parámetro De dispersión Pues también Hay contrastes Para verificar Dicho supuesto Uno de los Bueno Dos de los supuestos Comencemos con uno Es la La no presencia De autocorrelación Y para resumirlo Así mucho 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 Para explicarlo De una manera Muy rápida Es Básicamente Se requiere Que las perturbaciones Una Con respecto a la otra No estén relacionadas Entre sí Es decir Que no hay una fórmula Que no existe Ninguna fórmula Ninguna Ecuación Que relacione El valor De un error Con Otro error En otro momento De otra observación En otras palabras Es como Que los errores Sean totalmente Areatorios Que no dependan Uno de los otros Que sea una cosa Al azar Para explicarlo Rápidamente Y hay muchos Tests De autocorrelación Para ver Si existe O no existe Ahora vamos a ver Cual vamos a usar Nosotros aquí Y asimismo También hay otro supuesto Que es Que Los errores Las perturbaciones Las U Las U Que son perturbaciones Sean Homosedástica Homosedástica Significa Igual varianza Igual varianza Vale Igual varianza Pues Sencillamente Es que la varianza De dispersión Varianza Sinónimo De dispersión La dispersión De las perturbaciones No cambie Homosed No cambia Igual Vale Entonces Lo que queremos Es la homosedasticidad Si se detecta Heterosedasticidad Que es lo contrario Que son varianza Cambiante Distintas Pues entonces No se cumple el supuesto Vale Y También Hay distintos Tests Que sirven Para Detectar Si existe Heterosedasticidad Vale Uno de los muchos Tests Es este Que nombran aquí Ya te lo dan el nombre Dice BrochPagan Vale Si uno va Aquí A A Google Pone test BrochPagan Y muy Wikipedia Te lo da Bueno Esto está Muy 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 Resumido Vamos a buscar Que explique Mejor Aquí Ops A este Vale Básicamente Lo que Pretende Si Aquí lo dice Bueno está en inglés Pero te lo traduzco Es Pretende Que la hipótesis nula Del test Es que existe Homosedasticidad Es decir Que hay Varianza constante Esa es la hipótesis nula Y la hipótesis alternativa Es que no hay Varianza constante Vale Entonces yo aplico el test Y el objetivo es ver Si hay varianza Es decir Que este test Es para heteroseasticidad En pocas palabras Vale Ok Entonces miro A ver Que es lo que me dan Vale Autorrelación Lo haremos después Claro Si Comenzamos por el más fácil Bueno Entonces me dicen La suma La suma Explicada De la regresión auxiliar De Broch Pagan Es este numerito Suma explicada El test De Broch Pagan Que necesitas Necesitas El tamaño De la muestra Y El coeficiente De determinación R cuadrado Vale El R cuadrado Coeficiente de determinación Vimos la fórmula De su momento Era Suma de cuadrado Explicada Entre la suma De cuadrado total Vale Que es el que tenía Mal que calculantes Con el error Te hago un momento Bien Y lo saco Ajá Que no lo había Bueno Pero ese es del modelo Es distinto Este Este no es No se usa El mismo modelo Se usa Una estimación De Esta es la ecuación Del test Entonces La ecuación del test No es la misma ecuación Del modelo Entonces La suma de cuadrado Explicada Que te dan No es la misma Para este test Que la del modelo En sí Que ya la tienen Ya la calculamos En el ejercicio anterior Vale O sea Que esos datos De explicada Y residual Del modelo No te sirven Aquí Entonces tengo la explicada Me faltaría La suma de cuadrados Total Para calcular El coeficiente de determinación Multiplico por n Y me daría El test De brooch paga Ok Vamos a ver Donde podemos sacarlo Me falta La explicada Tengo la varianza De u sub t Y varianza De u sub t Menos uno Y la covarianza Ok No quiero explicar Vale Ya sabe Ya sé Donde se va a sacar Entonces El modelo Del test De brooch paga Es Los errores Básicamente Los errores al cuadrado Las u al cuadrado Lo que pasa es que A veces Una de las cosas Que complica en la cronometría Es que cada quien Usa letras distintas Pero bueno Un poco acostumbrarse El error Es lo mismo que u Con techito U estimado Entonces Que es lo que ponen Aquí en el enunciado Ponen U U sub t Vale Pues u sub t Es lo mismo que e E sub t Y el modelo De brooch paga Es precisamente Los e Al cuadrado O sea La variable dependiente Es los errores Al cuadrado Vale Vale Claro Pero si me están dando La varianza De los E sub t Que es lo mismo Que u sub t Claro La varianza Que es Bueno Vamos a la fórmula De varianza Por si acaso No la recuerda Varianza De una Variable Cualquiera La varianza En La División Entre Los Errores Con respecto A la media Vamos a poner Aquí La fórmula Muchas Fórmulas Pero aquí Hay una Esta misma La varianza Es siempre Cada valor De esa variable Menos Un Media Al cuadrado Dividido Entre Entre Los datos N Menos Uno Vale Pues Entonces Lo de arriba Lo del numerador Es La suma De cuadrados Total Así de sencillo Entonces Yo tengo aquí Suma de cuadrados Perdón La varianza Y esa varianza Es suma de cuadrados Total De los errores O sea La suma de cuadrados Total De la Regresión auxiliar De brooch paga Dividido Entre N Menos Uno Menos Uno Vale Pues ya está Entonces Vamos a hacerlo Yo aquí Word Suma de cuadrados Total Pero esta Pero esta es La suma de cuadrados Total Del modelo Brooch Pagan Lo voy a poner aquí Vale Brooch Pagan Para que sepas Que es distinto Es igual A la varianza De u Subt O varianza de u Más rápido Por N-1 O t-1 Usa tu profesor Usa t Vale Vale Pues ya está Entonces Sería Y la Varianza de u T-1 No la utilizamos La vamos a usar Para otra cosa Es que tiene dos partes Estamos nada más Aquí en la primera Bueno en la segunda Es verdad Es verdad Es por la heteroseasticidad Entonces 0,0082 0,0082 Por 49 Creo que era Menos 1 Si A ver ¿Cuánto es? Un momento Se va el tiempo volando Si Hoy si quieres Podemos hacer hora y media Y Si te parece bien Si tienes tiempo Claro Si Si tengo todavía Vale ¿Cuánto te dio? 0,3936 3,0 3,936 3,936 Si Vale Esa es la suma Cuadros total Entonces Ahora Calculamos El R cuadrado Voy a poner aquí Cuadrado De Broch Paga Vamos a ponerle también Que es Broch Paga Que no es lo mismo Va a ser igual La suma Cuadra explicada Que me dieron Que este número Vale Ajá Pero Pero a ver Está dando como muy Pequeña 0,039 O 0,039 0,039 Y esta Y esta La explicada Es 6 Es que la variable Que es muy pequeña 49 A ver Lo voy a hacer otra vez Por ser Si me da lo mismo A ver Quedaba muy pequeño Puede ser Pero Es raro No sé Como hacerlo 0,08 Sí, es que tiene que ser Este es VAR VAR, VAR, VAR VAR, VAR, VAR VAR, VAR, VAR Este es el error al cuadrado Y este es VAR, 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 VAR VAR, VAR, VAR VAR, VAR, VAR VAR, VAR VAR, VAR VAR, VAR VAR, VAR, VAR VAR, VAR VAR, VAR, VAR Ah, no, es que aquí Claro, la dependiente es El error al cuadrado El error al cuadrado, la varianza sería Los errores al cuadrado menos La media de los errores Al cuadrado Y aquí me están dando la varianza de Pero la varianza de sus t es Cada error menos un medio al cuadrado No, es que hay una diferencia Creo que por ahí no es Si esta es la explicada Vamos a ver Aquí del otro test Test de LM Autocorrelación Cross-crawl-free Es Usu T Usu T Este es de Autocorrelación Usu T Contraste Durbin Watson Tu ves Durbin Watson, ¿no? Me imagino Usu T D Este es T Aclarado DL 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 Usu T Estu T-1 Bueno, este como que mejor lo pienso bien para no perder tiempo Vale, perfecto Y vamos a hacer este que es fácil El último medio Muy bien Realice la precisión puntual Y por intervalo siendo XT XT más 1 Menos 0,09 Y la media De X 0,07 7 Ok, vale Nosotros tenemos ya el modelo Este es el modelo Y los coeficientes La La predicción Es sencillamente ¿Cuál es el valor de Y Conociendo el valor de Y? Para un periodo Fuera de la muestra Cuando ponen aquí T más 1 Cuando ponen aquí T más 1 es que es la muestra más 1 O sea que es un valor fuera de la muestra Un valor siguiente A ver si me dan el valor de X Pues simplemente yo sustituyo aquí Y me dan el valor de Y Para la predicción puntual Para ese valor Entonces vamos a hacerlo Pasamos a esta predicción puntual Puntual es muy fácil Simplemente tomar Y T más 1 Más 1 Es igual Igual a Estos valores 0,00 2 9 8 0,00 2 2 9 8 8 Más 129 45 1.29 4 5 Por El valor de X T más 1 Que te dan Que es Menos 0,09 Por Menos Menos 0,09 Vale Entonces Sacan esa cuenta Vale Pues un momento Vale Ehm A ver Me da Menos 0 Sí Como a 0,9 3,5 3,5 3,5 Vale Una vez que se tiene la predicción puntual La predicción Por intervalo Es simplemente una fórmula Que la debes de tener En los apuntes Envíame Si no la encuentras Bueno Tú primero intenta encontrarla Simplemente Es aplicar la fórmula Vale Y lo hace la predicción Por intervalo Pero de todas maneras Envíame Para yo ver Qué fórmula O sea Qué temas ven ustedes Vale No sé qué temas están viendo O sea Me imagino los temas Pero hay profesores Que quitan algún test Y ponen otro Vale Entonces Envíame qué test Estás viendo De heterosegasticidad De autocorrelación Y también tendrás por allí Una Que habla de predicción Puntual y por intervalo Entonces Envíame las diapositivas De esas tres cosas Vale Para corroborarlo Y entonces ya Terminamos la otra clase Vale Perfecto Vale Y una cosa más Julio Antes de Que Tengo que hacer tu trabajo Y la verdad es que Estoy bastante contento Y si me pudieras ayudar También en ese Pues Yo encantado Entonces Que te lo paso Las instrucciones Y me dices Si Bueno si lo aceptas Y te parece bien Para esas Vale Sí envíalo Sí envíalo Vale Y me envías la fecha Cuando Vale Límite de De entrega Ya me acuerdo Ese lo podrías hacer tú Porque ese no tengo que Exponerlo ni nada Me lo tengo que aprender O sea Simplemente es realizar el El trabajo Vale Bien Perfecto Bueno Pues muchas gracias De nada Entonces Nada más nos queda eso Entonces Bueno Ya me envías eso Y ya Te digo el resultado Exactamente Vale Como se hace Vale Muy bien Vale Estamos en contacto Hasta luego No No Gracias.